Carlos y Amdra comparten juntos en tus mañanas en The Morning Beat En Stop The Morning haremos una versión de radio del juego Stop Así mismito la ruletita dará una letra por participante Y este deberá responder antes de 5 segundos las categorías que le pondremos el día de hoy Pero antes vamos a repetir nuestros teléfonos para que nos llamen y se ganen un iPhone 7 De 128 GB de BB Home, teléfonos 809-289-0100 809-289-0100 O internacionalmente y de manera gratuita 1-833-281-0100 ¿Cuáles son las categorías de hoy, Amdra? Nombre, animal, color, película y país Y tenemos a nuestra primera participante Es Lorenza, Lorenza Hola, buenos días Lorenza, estás por ahí Vamos a buscar tu letrita en la ruletita Ok, te tocó la letra L y arranca tiempo Nombre con L Lorenza, nombre con L Luis Miguel Ok, perfecto Animal Cuatro Tres León León, color Cuatro Tres ¿Cómo? Dos Lila Lila Película Cuatro Tres Dos Película Uno Película Ella iba bien Ella iba bien Ella iba bien Pero ahí tenemos a Miguel Que sí lo va a hacer Miquel, mi amor No te equivoques Miquel Miquel Por segunda vez mi nombre me dice Miguel La verdad, te voy a culpar aquí a nuestro escritor Y él escribe una Q Medio extraña Que es derecha Entonces tú nos ha decido para la izquierda No, pero está bien esa Q, Carlos Es verdad, está bien Ok Soy yo que no lo sé leer Miquel Miquel, vamos a buscar tu letra Una fácil para Miquel Vamos a ver qué pasa Miquel contigo Tenemos la U La U La U y arranca tiempo Nombre con U Juralda Bien Animal Ay, mi Cuatro Tres Dos Uno Señor Uy, Miquel Me da pena con Miquel Bueno, la U le tocó complicado Pero tenemos a Mariel Mariel, are you there? Hola, buenos días Buenos días, Mariel Vamos a buscar tu letra inmediatamente de la tributa Vamos a ver, Ruletita, trátalo bien Porque, ¿cómo va a ser? Eso de que U Claro Claro Esta está buena, una N y empieza a tiempo Nombre Sí, nombre con N Nadia Animal Bien Animal, nutria Sí, bien Sí, color Color, naranja Bien Película Película, NEMO NERV O NEMO NERV O NEMO NERV, NERV sí, NEMO no Ok, país País, Nicaragua TURN DOWN Correzo Muy bien Muy buena participación Acabo de llegar a la cámara Por un marido Felicidades, Mariel Muchas gracias Muchísimas felicidades Nos da tiempo para más Ni una más No tenemos, no tenemos tiempo Bueno, la productora aquí me hizo una seña de que si le permite una más, me va a picar Pero, Yandra, what's coming? Que todavía podemos ganar eso Que no nos piquen, ese iPhone 7 puede ser tuyo, atentos que por ahí viene otra oportunidad más para ganar y entrar en la tómbola con el concurso Tu Historia Me Suena Anota el teléfono 809-289-0100 o la línea internacional Y gratuita 1-833-281-0100 El top 5, 5 datos o frases o lo que sea acerca de cualquier cosa, viene por ahí Lo que sea acerca de cualquier cosa, muy específico, síguenos en las redes sociales, arroba 101SD Por allí también puedes participar en todo lo que subimos y te ganas un turno Por eso puedes llamar aquí, dos turnos y por las redes sociales, un turno Y ahora, señores, nos vamos con más música, Joana, ¿qué me tienes? Mucho Bueno, y va avanzando la mañana, ya son las 8 y 28 minutos Nos vamos con música de Lane 8, Nothing You Can Say There is nothing Escuchas The Morning Beat de 100.1